¡BONFIRE! Perdón, que diga, lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau Pero bueno, de cualquier manera, en cualquier parte de la pantalla les estará apareciendo Lo que son los requisitos para que puedan jugar este videojuego Que la verdad está muy básico Pero pues bueno, la gente que igual le gustaría intentar Jugar este tipo de videojuegos de Battle Royale Pues le puede entretener, digamos, no es un juego que sea un juego así como que apto para todos Pero la verdad es que ya lo he estado jugando, está un poco cagado Y algo que me gustaría comentarles chicos, es de que si lo van a ir a instalar Y después de haber instalado, se meten al juego y no pueden hacer absolutamente nada Me refiero a que se les buquean las puertas Me refiero a que no pueden, digamos, seleccionar arma O que recogen las armas, pero no pueden disparar, etc, etc Les recomiendo que cierren el juego y lo vuelvan a abrir Para que les pueda volver a jalar normal, ¿de acuerdo? Entonces, de este lado señores, como podemos ver de este lado Nos están diciendo que, pues bueno, básicamente el juego todavía no está terminado al 100% Sin embargo así lo han lanzado Y ellos están esperando que les ayude Y ya saben con sus comentarios si tienen alguna idea Que lo vayan a dejar ya sea bien a lo que son los juegos de, en este caso, de Steam Para que ellos lo puedan tomar en cuenta y puedan seguir implementando los días de hoy en el juego Y que el juego obviamente vaya agarrando un ritmo mucho mejor Así de que, pues bueno chicos, vamos a echarles un vistazo a lo que es el juego Para que vean de qué se trata más o menos, ¿ok? Ok chicos, algo que se me había olvidado comentarles Es de que, pues bueno, de este lado tenemos lo que son varias opciones Y aquí abajo señores, tenemos lo que son otras opciones Vaya, bueno, vamos a empezar por las de este lado que es Later World Que, pues bueno, prácticamente aquí donde podemos ver a todos los jugadores Que están jugando este tipo de videojuegos Que la verdad es que no son bastantes Por cada partida hay alrededor de 15 jugadores No es mucho, pero precisamente por la misma situación De que es un juego que no tiene, bueno, es bien No te exige demasiados gráficos, ¿ok? No te exigen demasiado lo que son los gráficos Está demasiado ligero Cualquier computadora podría jalar este juego, la verdad ¿Vale? Tenemos lo que es formación new Que, pues bueno, la verdad es que no les recomiendo Supuestamente esto nada más es para que puedas practicar A menos que seas mayor de nivel 5 Entonces no te va a dejar entrar Si eres nivel menor de 5 Pues bueno, entonces puedes entrar Pero la verdad es que no te lo recomiendo Porque llevan dos veces o tres Que yo intento entrar, ya saben, a esta nueva modalidad Para, bueno, más o menos ver de qué se trata todo este pedo Pero no te deja Así como que se queda bugueada la pantalla Entonces te recomiendo que no entres Y, pues bueno, aquí en Almacenar, chicos Pueden ver qué podemos comprar Ya sabiendo que es el efectivo Que a pesar de que el juego, pues bueno La verdad es un juego que no está como que al 100% terminado Pues bueno, puedes comprar los que son billetitos Que estos billetes, al mismo tiempo, señores Estos billetes, bueno, obviamente de los billetes Puedes comprar lo que son este tipo de cajas Con lo que son las monedas que vas ganando De los TK que están acá de este lado, ¿vale? Tenemos nada más 98 Y bueno, para abrir lo que es una caja De esas te piden 9,980 Que, pues bueno, básicamente te la tendrías que pasar aquí jugando Entonces tenemos lo que son los trajes Que también igual puedes abrir lo que son varias cajas Muy bien Y tenemos lo que son los artículos Que de igual manera, pues bueno Eso es la verdad Aquí también dice que los puedes comprar, ¿vale? Esto lo puedes comprar ya se bien Con los billetitos que tenemos acá de este lado Que precisamente son los que puedes comprar aquí Ahora, la otra forma también de poder obtener Lo que son estos billetitos Es irnos aquí donde dice preguntas frecuentes Y cada vez que se cumpla un determinado tiempo Te van a dar lo que son estos billetitos ¿Vale? Te van a dar de 5 en 5 Aunque la verdad no es de mucha ayuda Pero... Pues bueno Algo es algo Aquí podemos ver lo que son los partidos Que bueno, pues en este caso Son las veces que has jugado Y las recompensas que te van dando ¿De acuerdo? Y lo que es abrazamiento Que pues bueno, dice Próxima recompensa de nivel 5 Te van a dar 500 moneditas Yo soy nivel 2 Obviamente soy nivel 2 Porque lo estaba probando Y todo ese pedo Y me han sucedido varias cosillas Entre las que yo le acabo de comentar Que si ven que no pueden disparar Que si ven que no pueden Que no se desaparece Que la puerta se abra Etcétera, etcétera Les recomiendo cerrar el juego Y volverlo a abrir Para que pues bueno Les pueda volver a correr normal Aquí como podemos ver chicos Tenemos lo que son Digamos los datos De tu jugador como tal ¿Vale? Y bonificación total de experiencia Llevamos apenas 2% Las características Que pues bueno Obviamente wey Al momento de... Algo que sea súper cabrera Es que al momento de iniciar Te pregunta que si eres más culo O si eres hembra Exactamente Así te pregunta Que si eres más culo O si eres hembra Obviamente yo quiero creer Que está abreviado De masculino o hembra Pero bueno Ahí dice que si eres más culo O no eres tan culo O sea realmente Ustedes ya sabrán Que de aquí chicos Entonces pues bueno Les van a dar lo que es Este avatar Que pues bueno Prácticamente este avatar Es el que tienen todos Por default Van a poder personalizarlos Aquí donde dice avatar Personalizar ¿Vale? Y le van a decir aquí Que él quiere ser mujer O puede ser Ya sea alguien Lo que es el más culo ¿No? Entonces podemos ponerle aquí Lo que es el color de piel Wey Ah wey 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 Malditos negros Ja 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 No yo soy negro Confis Yo soy negro Y le podemos poner aquí Lo que es el cabello El color del cabello ¿Vale? Aquí le pueden poner Lo que es el color Del cabello Y bueno Pero obviamente Para crear lo que es El avatar Te piden Crea tu propio avatar Único Sistema de la historia Concretamente Agregarle el 5% De bonificación de experiencia Pero te cuesta 998 Para poder crear Lo que es el avatar Muy bien Entonces le vamos a dar Aquí donde dices que Y vamos a jugar Ya sea bien Con el personaje Que te dan por default Así es de que Ahora si chicos Vamos a ver como es el menú principal O bueno más bien Lo que es el mapa De la partida de espera O la sala de espera Que sería lo más boqui Pues bueno Ya estamos dentro De lo que es la sala de espera Ya aquí como podemos ver El muñeco corre Como si se lo hubieran violado Varias veces El muñeco corre Como si se lo hubieran violado Varias veces Y bueno En esa sala de espera Te ponen la infinidad de armas Para que tú los puedas ir probando Y puedas ver Que onda con cada una de las armas Entonces Era lo que yo les comentaba Mira por ejemplo Tenemos lo que Este es el tipo de chaleco Que te permite no ocupar Y aquí está lo que es el arma Y aquí abajo señores Si cada vez que ellos recogen Lo que es un arma No les aparece En la parte de aquí abajo Entonces quiere decir Que están buggeados Y les recomiendo Les recomiendo chicos Que lo de que En este caso Bueno Que cierren el juego Perdón Ya no sé hablar Maldita sea Ya no sé hablar Pero bueno Les pido que cierren Lo que es el juego Y lo vuelvan a abrir Para que les vuelva a correr Normalmente Sin ningún problema Aquí en esta misma Está chido güey Porque cada vez que ustedes Recojen lo que es un arma Aquí abajo Les dice que tipo de munición Es la que necesitamos Entonces De todo Te dan lo que son Varias balitas Y bueno Aquí podemos disparar Vale Podemos disparar Pero está medio complicado Lo que es la situación Está un poco complicado Lo que es la situación Porque de alguna manera Miren Les voy a mostrar Que por ejemplo Tú te encuentras A un carnal Por ejemplo Tú te encuentras A un carnal Mira que por ejemplo Tenemos aquí Lo que es la mochilita Y de este lado De nuestro lado derecho Tenemos Nos va poniendo El tipo de casco El tipo de chaleco Y el tipo de mochila Que llevamos Ya sea bien Casco nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 O ya sea bien Igualmente Para lo que son Los chalecos Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Muy bien Entonces Pues bueno Algo que no me gusta mucho Es de que tiene Muy poca Digamos que la movilidad No es como que Al 100% libre Vale Aquí están lo que son Las munición Son 45 para una Glock Que por cierto En el mapa Cuando ustedes Scalen el mapa Realmente no se avientan Ni un paracaídas O no se avientan Así en el aire En un avión Y no, no, no No aparece nada de eso Ustedes al momento Cuando ya empieza Lo que es la partida Aparecen dentro Ya de lo que es el mapa Que tienen que empezar A recorrer Ya se avientan Que tienen que empezar A recorrer Lo que es el mapa Ya estamos dentro De lo que es La partida señores Ya estamos dentro De lo que es la partida Y ahora sí vamos a poner En práctica Lo que hemos aprendido Vamos a poner en práctica Lo que hemos aprendido Y algo que está súper genial Es que no te la puedes Pasar corriendo Aquí tenemos Lo que son balas De 9 milímetros Genial Vale Vamos a recoger Lo que es este ¿Vale? 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 Vamos a recoger Lo que es el Bad Y ahora el Pinches putos No mames Ok Creo que se me ha bugueado Ok Creo que se me ha bugueado Confis Creo que se me ha bugueado No puedo dar No puedo dar No puedo dar Los batazos No mames Entonces Vamos a entrar Ya sea bien A esta casa De aquí No puedes brincar De hecho chicos No pueden brincar ¿Vale? Mira por ejemplo Ahí se abre Lo que es la puerta ¿Vale? Y munición calibre 12 No sé para qué O qué es el arma De la glove ¿Vale? Agarramos el arma Vamos a ver si podemos Ok Si podemos disparar Entonces quiero yo Suponer que no podemos Dar batazos Ahí están Ahí están los batazos ¿Ven? Ahí están los batazos Chicos Entonces mira Aquí tenemos lo que es Un casco Nivel 1 ¿Vale? Y en la parte izquierda Señores En la parte izquierda Bueno está la estúpida cámara Pero ahí en la parte izquierda Está lo que es el mapa Para que ustedes puedan Ir viendo dónde está la zona De acuerdo No les vaya a cargar la chingada Les recomiendo chicos Que al momento de que entren En alguna casa Porque desde afuera no se ve ¿Vale? Desde afuera no se ve Y vamos a agarrar un chaleco ¿Vale? Tenemos ya Es un chalequín Les recomiendo que entren A la casa chicos Porque desde afuera No se ven las armas ¿Ok? Desde afuera no se ven las armas No se ve que hay dentro De la casa Menos que ya hayas entrado Pero si no has entrado Y la primera vez que vas a entrar Desde afuera no se ven las armas Aquí tenemos ¿Ok? Tenemos un chaleco Nivel 2 ¿Vale? Agarramos el chaleco Nivel 2 Perfecto Y bueno Obviamente si tú corres Y agarras Y la pasas corriendo Obviamente se acaba Lo que es la estamina Perdón Tenemos lo que es una M16 Si quieres entrar al inventario Le puedes dar la I Yo lo tengo configurado Con el tabulador Y con clic derecho Por ejemplo Si nos queremos deshacer De un arma Con clic derecho Le damos aquí Clic derecho Y soltamos lo que es el arma Esta básicamente Dice reduce el daño Ah ok Aquí no nos aparece Pero aquí debería de aparecer Precisamente esto que tenemos aquí Que estamos viendo ¿Ok? Vale Tenemos aquí lo que son Más munición ¿Vale? Y bueno Acá tenemos otra Glove Tenemos una P226 Bueno No se que ¿Eh? Oh Oh Wey 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 Que me dispara Vale Wey Mátalo Wey Que me matamos Corre 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 Uy Ok 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 No se donde esta No lo veo Oh No No Corre 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 Wey No mames Que injusto Wey Que injusto es esto Wey No mames Wey Que injusto es esto Wey No mames Osea Tienes que ponerlo Acá de este lado Para poderlo ver Wey Vale Muerto Excelente Señores Excelente Vale Lo hemos matado Lo hemos matado Vale Vamos a usar un vendaje Vale Se escucha como si Estaba encima Wey Vale Vamos a poner Nosotros vendajes Señores Vamos a poner Nosotros vendajes Y ya nada mas Queda otro compadre Nos ponemos el ultimo vendaje Por si acaso Ok Ya llevamos dos muertes Señores Ya llevamos dos pinches Poké muertes Vale Vamos por acá La verdad es que no se Si no se que haga mas daño Si el barro del arma Wey Si no le pones Si no pones La lucecita esta Que tenemos aquí Si no pones Lucecita Precisamente donde Esta el compadre Si no pones Ahí la luz No lo vas a ver Wey Osea De nada sirve Que te estés cubriendo Vale Ya estamos dentro De la zona segura No se donde Esta ese carnal Wey Ok Vale Entramos Ok Vale Pues bueno Parece que no hay nadie aquí Vale Nada menos queda lo que es Esta persona Pues hemos ganado Señores Hemos ganado Lo que es la partida Hemos ganado La verdad es que el juego de alguna manera te saca Te saca unas plantas risas Creo que te la puedes pasar Super genial Obviamente No es el tipo de Battle Royale Que normalmente estamos acostumbrados Pero pues bueno Si tu máquina no corre Juegos más chidos Pues igual le puedes jugar Este tipo de Battle Royale Bueno que no te quedes con las ganas Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes que ayuda bastante Y pues bueno Le invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas Ningún gameplay Que estaremos subiendo posteriormente Si tienes algún juego Que me puedas recomendar Que sea totalmente gratuito Para probarlo Y para poderlo compartir Con todos los confitones Me lo puedes dejar aquí abajo En un comentario ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Y nalga derecha Yo soy el chavir Y hasta la próxima confi Y recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que los vas a encontrar Aquí abajo En la descripción del video Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitas de bebé Que les guste El mundo del Battle Royale Hasta la próxima chicos A huevo Ganamos sin tanto esfuerzo Con más bajitas A huevi papu A huevi What the fuck me? What happened to me?